A esta hora está todo preparado para una conferencia de prensa. En el día de ayer, diversos parlamentarios y sectores políticos, a propósito de lo que ocurrió en el Senamo y que estamos conversando con Patricia Muñoz, pidieron entonces la salida del general director de Carabineros, Mario Rosas. Y tal como informa Bio Bio, esto ya parece ser un hecho, y es por eso que se explica entonces este movimiento en la moneda. Recordemos que el general Mario Rosas ha sido cuestionado, la verdad que en muchísimas ocasiones, especialmente la oposición, ha pedido entonces su salida y, sin embargo, él se ha mantenido tres ministros del interior. Este ya es el tercer ministro del interior que está sobre el general Mario Rosas. Sin embargo, nunca se ha accedido a esta petición de la oposición y el presidente de la República le ha dado el apoyo en varias ocasiones. Sin embargo, este hecho ocurrió en el Sename, también en el contexto de un nuevo ministro del interior, que lleva dos semanas y menos en su cargo. ¿Podría explicar entonces, finalmente, la salida del director general de Carabineros? Bueno, ayer recordemos que el presidente suspende, ¿no es cierto?, tenía una participación con Carabineros, la suspendió después de lo que ocurrió en el Sename. Estamos hablando con Patricia, precisamente, de los protocolos que hay para que Carabineros para entrar a un servicio de menores. Y la pregunta es, bueno, ¿cuánta agua le quedaba en la piscina para hacer coloquear al general Rosas? Porque ha sido muy cuestionado por sus propias tropas, por los propios Carabineros, ni hablar por la oposición, ¿no es cierto?, que está pidiendo que se vaya hace rato. Y hasta los parlamentarios de gobierno, desde hace un tiempo a esta parte, están pidiendo también que se tomen medidas ahí. Y me imagino que la intervención del nuevo ministro del Interior, el ministro Delgado, ¿no es cierto?, es muy importante aquí, porque me imagino que el ministro Delgado está pidiendo algunas condiciones para poder llevar a cabo su gestión. ¿Cuántos ministros del Interior tienen que caer para que se vaya a Rosas? Es la gran pregunta. Entonces, al parecer, el presidente de la República ha tomado la decisión. Es cuestión de minutos, según Bio Bio y según otros medios, para que haga un punto de prensa anunciando que Mario Rosas deje su cargo. Fue con el general Yañez, ¿ah? Entró el general Rosas con el general Yañez, con el general Ricardo Yañez. Entraron juntos a la moneda. Vamos a ver si el general Ricardo Yañez reemplazará al director de Carabineros. Hasta este minuto, 9 con 23 minutos, Mario Rosas, puede cambiar esto en cualquier minuto. Hay todo un tema también respecto, hace semanas atrás pasaron a retiro varios de los generales y de la generación entonces más antigua, pero también hay todo un tema respecto a quién será también la generación que viene de recambio. Recordemos que a propósito de la operación Huracán del caso Catrianca, también salieron muchos generales y salieron generales hace un par de semanas atrás. Entonces la pregunta ahora es, ¿a cuánto? Porque esto es todo muy jerárquico. Tienen que tener cierta antigüedad para poder asumir como general o general, la se dice. Porque podría ser una mujer, también se baraja, general director de Carabineros. Y es por eso entonces que la solución que tiene el presidente ahora frente a sí es complicada. Es complicada porque mucha gente y analistas dicen que no hay en Carabineros hoy día suficientes cuadros, suficientes cuadros jerárquicos para asumir una tarea que es la tarea de reformular Carabineros, de mejorar su imagen ante la ciudadanía y de enfrentar un cambio de estructura que se hace evidente y necesario. Así que vamos a seguir atentos a lo que pasa en la moneda. Y como decíamos, yo creo que es bien importante la interpretación. ¿Será esta una condición que puso Rodrigo Delgado, el nuevo ministro del Interior, para empoderarse? Porque finalmente, si al ministro del Interior, el mundo político le sigue cuestionando a el director general de Carabineros, el ministro del Interior, la verdad es que se ve con poco poder. Y esto puede ser, de alguna manera, un golpe de timón que afirme al ministro del Interior en su cargo. Claro, el ministro del Interior es que lleva nada. Nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Llevará un par de semanas el ministro Delgado? Bueno, recién este lunes se votó en el Senado la Constitución Constitucional contra Víctor Pérez, que se dejó sin efecto. Y finalmente se rumoreó mucho, hace un par de semanas atrás, que podría llegar una directora general de Carabineros. Y todo lo bien que se haría comunicacionalmente, una refundación, por primera vez una mujer, ¿no es cierto?, a la cabeza de Carabineros. Se habló mucho de aquello, pero como dice muy bien Montse, se tienen que dar una serie de situaciones dentro de la institución, gente que salga, ¿no?, para poder llegar a la antigüedad, para que eso ocurra. Pero está latente la posibilidad de que una mujer se haga del cargo, ¿no?, de directora general de Carabineros. Hasta el momento lo que se sabe es que llegó el general Rosas con el general Ricardo Yañez. A la moneda. Así que lo que no sabemos es que a lo mejor es su sucesor, Ricardo Yañez, ¿no es cierto? Sí, hay que recordar. Y cómo apura lo de ayer, lo del Sename. Esta situación porque ayer el presidente Villar tenía una actividad con Carabineros. Y la suspende, porque además, ¿sabes lo que a mí me pasa, Montse? Que han pasado ya, no sé, 15, 20 horas de lo que pasó ahí en el Sename, y todavía no hay claridad de lo que pasó. No, no hay una explicación oficial. No hay una explicación oficial, no hay claridad de lo que pasa. Bueno, tendrán que investigar un poco para dar la versión oficial, porque acuérdense el numerito que pasó en el caso Catrillanca. Sí, claro. Es decir, yo creo que también eso es una... Y también yo creo que en ese sentido es una lección que aprendieron las autoridades. Es mejor demorarse y dar una versión chequeada que a lo que sucedió en el caso Catrillanca, donde primero se habló de un asalto, luego se habló de... Se dieron mil versiones y finalmente también termina saliendo el general Hermes Soto. Hermes Soto que también dio una versión que no era la cierta respecto al actuar de sus propios funcionarios de Carabineros en la zona. Entonces aquí, recordemos, y esto viene de hace mucho tiempo, Villalobos, cuestionadísimo por el desfalco a Carabineros, y que la presidenta Bachelet se resistió a sacarlo de su cargo. Apenas llega Sebastián Piñera al cargo, entonces lo saca y ahí viene un nuevo general director de Carabineros, pero finalmente también es sacado de su cargo, es reemplazado por Hermes Soto, que dura nada porque explota el caso Catrillanca y asume el general Rosas. Entonces aquí hay una crisis profunda que se suma a la crisis del manejo del orden público, del tema de los derechos humanos, del caso Catrillanca que yo creo que fue, y de la operación Huracán, y para eso sumarle 28 mil millones de pesos, que es el monto del desfalco que se fue realizando para enriquecimiento personal durante 10 años al interior de la institución de Carabineros. Claro, de un sector de Carabineros porque a veces... De la jerarquía. Claro, a veces esos 28 mil millones no se los podemos cargar a la tropa, a gente que de repente el Carabineros que está ahí en la comisaría, está en la calle dirigiendo el tránsito, ¿no es cierto? Fueron un grupo de funcionarios de Carabineros que tenían bastante poder y que tenían la forma para poder desfalcar de manera, además de manera tan rabiosa, ¿no? O sea, una situación que uno no termina de explicarse, si no es por un funcionario de un banco, de un banco en Punta Arenas, un señor que veía las cuentas corriente, fue la que abrió todo eso. Sí, verdad. Oye, la tercera ya lo confirma, Piñera remueve a Mario Rosas como general director de Carabineros un día después de operativo en Hogar del Cename que dejó dos menores baleados. Ya es un hecho entonces que el presidente Piñera entonces remueve a Mario Rosas y como decíamos, una de las preguntas y de las razones por las cuales también se dice Sebastián Piñera, el presidente se ha demorado en justamente remover al general Rosas es que no ha logrado encontrar un hombre que lo reemplace y que a él como presidente lo satisfaga. Que realmente sea la persona que el presidente confía y a su vez que también confíe el ministro del Interior. Aquí no solamente remover a Mario Rosas, sino a qué personaje, con qué perfil y con qué experiencia y con qué también ascendente en las tropas. Hoy día el desfalco de Carabinero, no hay que subestimarlo, que ha implicado una desmoralización y una falta de mística muy impresionante en las tropas. Si el Carabinero de la calle ve que su jefatura durante 10 años se fueron de a poquito robando 28 mil millones de pesos y sus sueldos muchas veces son bajísimos, especialmente los sueldos de los suboficiales, obviamente que eso implica una desmoralización y una falta de compromiso también con la institución. Una de las crisis que se habla en Carabinero y que uno es capaz de reportear constantemente precisamente la brecha que se ha abierto en el último tiempo entre los oficiales y los suboficiales. Hay ahí una distancia de que en algún momento, no es cierto, no estaba abierta esta brecha tan grande, pero hoy día sí, hay una distancia, hay una crítica descarnada a veces de los suboficiales sobre los oficiales y que tiene que ver con el desfalco, tiene que ver con el trato, tiene que ver también con la situación oficial. Son una especie de casas sociales. Claro. Es decir, si la diferencia de las dos escuelas, suboficiales y oficiales, es finalmente también... Es muy antiguo. Es muy oficiales y es una división de clases. Es muy... Así de rudo lo veo yo. Es que así es, porque es muy antiguo. Unos podían estudiar para ser jefes y otros no. Y es muy antiguo. Es del siglo que se fue, es del siglo que se fue. Por eso, refundar carabinero es importante. Ahora el presidente Piñera había sido bastante tosudo con Rosa, lo había mantenido en el cargo, no había mantenido en el cargo, nunca lo utilizó como fusible para salvar a Víctor Pérez, porque en las negociaciones políticas la oposición esperaba quizás que se fuera Rosa, no se fue Rosa, no se fue Rosa. Y la pregunta era inminente, ¿cuántos ministros del interior van a tener que pasar para que salga Rosa? Parece que llegó el momento, estamos en la moneda, y después de lo que ocurrió ayer en el Sename, porque fíjate que aquí hay algo que es bien importante darle una vuelta, con todos los cabos sueltos que tiene lo que pasó ayer en el Sename, con toda la información que falta, y está tan desprestigiado carabinero, está la sociedad tan encima de lo que hace carabinero, que de inmediato, ¿no es cierto?, se sacaban conclusiones, se hacían acusaciones, etc. Por lo tanto, es necesario empezar a tratar diferente al tema de carabineros, con decisiones quizás un poco más fuertes como esta, de sacar a Mario Rosa. CNN está informando, vamos a asociarnos con nuestro medio. Comunicación oficial por parte del Palacio de la Moneda, en esta reunión que se está llevando a cabo a esta hora en el Palacio de la Moneda, está el Presidente de la República, está el General Mario Rosas, y se han sumado también los Ministros del Interior y otros Secretarios de Estado, pero a esta hora ya podemos confirmar que el General Mario Rosas deja de ser la cabeza de carabineros, la cabeza de la Policía Uniformada, se va a comunicar seguramente quién será su reemplazante. En una mañana de mucho movimiento, aquí en la Casa de Gobierno ha habido varias reuniones, incluso el Presidente de la República ha cruzado de una ala a la otra en el Palacio de la Moneda, en distintas reuniones en las que se ha analizado el escenario en el que queda carabineros, en el que queda la institución luego de lo ocurrido ayer en la comuna de Talcahuano, en este centro de niños, niñas y adolescentes, en las que hubo dos adolescentes precisamente baleados por la Policía Uniformada. Es la información de este minuto, podemos confirmar entonces que el General Mario Rosas deja de ser el General Director de Carabineros. Iván, en lo que suena, bueno, eso es lo que primero tú lo decías, hay que tener la confirmación ya y los temas administrativos, ¿qué podría suceder? Suena o podría sonar Ricardo Yañez Rebeco, que pasó a ser tercero al mando de carabineros en un tiempo a esta parte, podría sonar, pero eso se va a ir viendo a medida que vamos teniendo la confirmación por parte ya de las autoridades en este podio que se instaló bien temprano, una vez que empezaron las reuniones ya se sabía que iba a haber declaraciones o anuncios siempre ligados al tipo que tienen este tipo de reuniones, sobre todo cuando fue convocado él ahora, según tú nos confirmas el ex General Director. Sí, a ver, sobre el nombre del General Yañez Rebeco, hace rato cuando comenzaron los cuestionamientos a Mario Rosas sonaba como uno de los que la moneda veía con posibilidades de sucederlo, precisamente en el cargo, no es novedad que suene su nombre para quedar a cargo de la policía uniformada, eso por un lado. Y lo otro, claro, las reuniones han sido varias durante esta mañana, ayer cuando esta noticia se conoce, el presidente Sebastián Piñera suspende una actividad con carabineros, hace que vaya el ministro del Interior como único representante, como principal representante del gobierno a esta actividad, y de inmediato esta fue una señal para la policía uniformada, el hecho de que el presidente no fuera a esta ceremonia, se quedó acá en el Palacio de la Moneda comunicándose con distintos ministros y distintos personeros ligados precisamente a la situación de niños, niñas y adolescentes, ligados al Sename, se le instruyó también a la directora del Sename que viajara esta mañana a primera hora a Talcahuano para conocer del estado de salud de los adolescentes que fueron afectados en este incidente, y entonces desde ayer en la tarde hasta ahora han sido varias las reuniones que ha tenido el mandatario que han estado muy pendientes de lo que ha sido este caso y de cómo se ha ido desarrollando. Y a esta hora lo tenemos entonces a puertas cerradas con el general director que va a dejar de ser la cabeza de carabineros y también con otros ministros. Sí, es absolutamente llamativo, Iván, porque, claro, tú lo decías ayer, fueron una cadena de hechos que comenzaron a darse cuando se conoció lo que estaba pasando o había pasado ya en esta residencia de menores Carlos Macera, porque cuando el presidente durante la tarde suspende la reunión ya es o fue un gesto que definitivamente daba o tomaba distancia de la institución propiamente tal. Ahí hubo una declaración de que se quería avanzar en la investigación prontamente, luego el ministro Delgado decía que se había pedido la investigación sumaria, pero que sean tiempos bastante acotados, porque lo decíamos más temprano o antes de que tú nos confirmaras de la salida de Rosas de la institución de carabineros, ya se veía venir desde el propio oficialismo la petición y que no se había repetido antes, porque si bien ha sido tan, tan cuestionado, ahora fue un hecho puntual, que es lo que pasó con estos menores de edad ahí en Talcahuano, lo que estaría generando la salida que no solamente se estaba pidiendo ahora desde el oficialismo, sino que hace tanto tiempo de distintos sectores, sobre todo de la oposición.